Y ve usted, el candidato a diputado federal por el cuarto distrito por el Partido Acción Nacional, Gerardo Vargas, propone aplicar la ley de seguridad interior con algunas modificaciones. El candidato de este partido aprobó la aplicación de la ley de seguridad interior, esta ley que causó revuelo, usted la recuerda, que se dijo que atentaría contra los derechos humanos y demás. Bueno, pues este candidato dice, sí, está bien, pero de llegar al Congreso Federal propondría algunas modificaciones. Aseguró que ya revisó la ley, por lo que considera que solo debe haber modificaciones al artículo once, para que no solo el Ejecutivo Federal disponga del ordenamiento de los cuerpos policíacos federales. Propuso atraer, propuso traer el estado de fuerza policial a los municipios de Amacuzac, Mazatepec, Tetecala, y Coatlán del Río, al asegurar que están identificados como focos rojos, por lo que dijo, es urgente que de manera temporal arriben elementos temporales y mejoren el clima de seguridad en la región sur. Añadió que el arribo de la Policía Federal debe darse en un margen de respeto a los derechos humanos. de la región de Amacuzá. Gracias.